No tengo mucho miedo a la mala, yo no me voy a casar, yo no me voy a casar Mira, tú lo que quieres es enredarme, y de pesar no yo me erizo Mejor me quedo soltero, soltero y sin compromiso, díselo Tú lo que quieres es enredarme, y de pesar no yo me erizo Me quedo soltero, 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 sin compromiso Tú lo que quieres es enredarme, y de pesar no yo me erizo Me quedo soltero, 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 sin compromiso Tú lo que quieres es enredarme, y de pesar no yo me erizo Me quedo soltero, 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 sin compromiso Ni a la buena, ni a la mala, yo no me voy a casar Yo no me voy a casar No me voy a casar No me voy a casar Y mucho menos la mala Yo no me voy a casar Yo no me voy a casar Tampoco cuando me hasuda Bika diritto, soltero, soltero, sin систем ley Tampoco a la dragons, yo dulu Usted con el Mandibister, soltero, 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 soltero senterno Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.